El Sol, la Luna y la Tierra El 14 de Diciembre será a las 13 horas, 14 minutos, 15 segundos. Una secuencia mágica de números que tal vez este viaje me ayude a comprender. Nosotros hicimos una ceremonia en el campo. El Sol salió como triste. Esto a veces trae buena noticia y a veces no muy buena. Esta colonia que estamos viendo es la colonia de loros más grande de la historia. El día del eclipse no sabemos cómo se van a comportar. Lo que sí sabemos es que esto va a ser literalmente un eclipse de aves. Son dos minutos que van a ser eternos. La astronomía suele tener problemas tan complejos que requieren desarrollo de una tecnología para su solución. La astronomía en particular genera avances en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad. De hecho, la astronomía es una de las ciencias que mueve más el progreso de la humanidad y por lo tanto el bienestar social. La riqueza de atractivos que tiene nuestro destino sumado al eclipse hace que sea más que interesante. Y es por eso que es el lugar más elegido para el disfrute del eclipse 2020. Comienza mi viaje y el 14 de diciembre marca el horizonte en este camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!